En las próximas elecciones anticipadas se llevará a cabo una campaña de 10 días que abarcará desde el martes 8 y hasta el 17 de agosto. Los candidatos deberán establecer estrategias para aprovechar este periodo. Presentamos ahora al exsecretario de comunicación del gobierno de Guillermo Lazo, Andrés Seminario, además de experto en estrategia comunicacional y manejo de crisis, para analizar las expectativas de los electores y lo que la ciudadanía busca en su candidato. Andrés, muy buen día. Bienvenido a UCCG Noticias. Le saluda Javier Méndez. Hola Javier, buenos días. Y a quienes nos ven, buenos días también. ¿Empezamos clases? Empezamos clases también aquí en la Universidad Católica. Andrés, un gusto tenerte aquí en UCCG Noticias. ¿Cómo ves de momento este posicionamiento de los candidatos presidenciales y sus binomios? ¿Han sabido comunicar su mensaje? A ver, yo creo que debemos empezar por definir cinco cosas básicas en este proceso para cualquiera de los candidatos. La primera, que un proceso electoral es como un proceso de toma de decisiones. Así como hemos decidido esta mañana cómo vestirnos para estar en esta entrevista, en algún momento frente a la papeleta vamos a decidir por quién votar. Y el 99% de las decisiones son automáticas, son subconscientes, no son un proceso racional. Por tanto, la primera recomendación es, pues esto debe llevar una alta dosis de emoción. Y la mejor manera de incorporar la emoción dentro de los argumentos de una campaña electoral es contando historias. Si vamos a esa premisa de contar historias, que es la primera que decía, de cinco, la segunda es, las historias no son sobre el candidato, son sobre las cosas que el candidato puede hacer para los electores. Porque esta u otra campaña no se trata de los candidatos, se trata de los electores, cuáles son los problemas que tenemos los ecuatorianos, y tratar de hacer clic entre los problemas de los ecuatorianos y las ofertas creíbles, realizables que hagan las distintas candidaturas. El tercer tema es que esto implica una conexión. Tiene que haber una conexión entre el candidato, su propuesta y los electores, y una conexión entre los electores y su candidato, y el candidato que decidan apoyar. Donde, como cuarto, lo más importante es que hay que tener presente que los electores van a tomar decisiones sobre la premisa de las ofertas. Porque tomamos decisiones en base a comparaciones. ¿Cómo logramos una comparación entre el candidato A, B, C y D? Bueno, tenemos que encontrar un tema común. ¿Y cuál es el tema común que podemos encontrar entre cada uno de ellos? Para que no se limite a una elección injusta de más alto, más bajo, los ojos más claros o más oscuros, o un tema de género. Es que me ofrece cada candidatura. Podemos encontrar una suerte de contexto comparativo en la oferta. Y finalmente, es en términos positivos. Tenemos que pensar en términos positivos. Sí, resolver la corrupción o la inseguridad es importante, pero no es suficiente. Ahora, Andrés, ¿cuáles entonces deben ser esas estrategias claras, concretas de los candidatos? Y recordando, pues, un análisis bastante exhaustivo que usted mismo ha hecho en otras entrevistas, sobre esta candidatura de cada uno de los posibles presidenciables. Las campañas no son certezas, son probabilidades. Además, esto de que informar no es comunicar, la razón no alcanza. Hay que conectar con las emociones, Andrés. ¿Cómo están manejando entonces estos los candidatos? Yo creo que, de lo que hemos visto hasta ahora, esas emociones se están disparando desde las candidaturas en su mayoría, hay excepciones, pero en su mayoría, en el plano negativo. ¿Cómo ataco a mi contendor y no cómo construyo desde una plataforma de storytelling emocional una propuesta concreta? Digo la excepción porque hay algunos que sí lo están haciendo bien, pero ya cuando vamos a todo el marco, lo que estamos viendo por lo pronto son candidatos diciendo, a ver, yo soy el elegido, yo soy el que puedo, yo soy lo más máximo, ¿verdad? Los demás son, y ahí incorporan estos criterios de emocionalidad, pero al final del día, como decía al inicio, que sea el más máximo o el menos mínimo, ese no es un problema para los ecuatorianos. El problema real para los ecuatorianos es salud, seguridad, educación, obra pública. O sea, ¿quién ofrece de manera más creíble, más confiable y más cercana que va a resolver esos temas de salud, educación, obra, seguridad, obra pública? Y precisamente, precisamente, Andrés, el mensaje sobre las soluciones a la inseguridad, a la corrupción es el mismo, el de todos los candidatos que ofrecen. ¿Cuál entonces y cómo debe ser el mensaje correcto para que se diferencie uno del otro? Hay un profesor de una universidad en Estados Unidos, de Princeton, que se llama Tom Taylor, y él decía que lo que más contribuye a que la sociedad sea sana es la confianza. ¿Qué es lo que deben, en el ejemplo que usted pone, inseguridad? Inventar nuevas soluciones tampoco es el camino. Bueno, el camino es decir, a ver, este es el problema, esta es mi propuesta de solución y sobre esa construir lo que Aristóteles llamaba en su libro de la retórica el etos, la reputación del emisor. Porque todos van a decir que van a resolver el problema de la seguridad. La pregunta es cuál de ellos o de ellas se convierte en la persona más creíble que le va a dar ese peso a su propuesta específica de seguridad. Porque todos, está claro, el principal problema de los ecuatorianos es la inseguridad. Todos debieran trabajar en una propuesta específica para la inseguridad. Por tanto, la diferencia, ¿en dónde va a estar? Es quién hace una propuesta más creíble, porque tampoco tenemos el tiempo para analizar cada una de las propuestas en detalle y ver cuál es mejor y cuál es peor. Además, los ecuatorianos no somos especialistas en seguridad, pero sí podemos determinar cuál de los candidatos me genera más confianza, me genera más cercanía. Me identifico con él o con ella para darle mi voto de confianza. Al final del día se trata de eso, es un voto de confianza. Ahora, por otro lado, Andrés, hay presidentes, y así mismo usted lo ha mencionado con anterioridad, marcas también, personas que sufren asesinato de reputación. Ha dicho usted con anterioridad que, ¿qué es exactamente entonces este asesinato de reputación como teoría? Y también si la están sufriendo o la pueden sufrir los candidatos actualmente. Cuando no hay propuestas, lo que más hay son falacias ad hominem. O albedecundiam, que es, o bien ataco a la persona, desmereciéndola. Y esto es, por ejemplo, un ataque a un asesinato de la reputación. Desde la perspectiva teórica es cuando se generan una serie de narrativas que lo que hacen es que minan la reputación de una empresa, de una marca, de una persona, de un candidato, de un presidente. Esto es en términos teóricos y de manera reduccionista. Entonces, cuando usted genera una campaña negativa, por ejemplo, en redes sociales diciendo, y perdón por usar el ejemplo del canal, no sintonicen el noticiero de la Universidad Católica porque son mentirosos. Y construyo una serie de historias alrededor de, mira las mentiras que han estado desarrollando. Estoy haciendo un asesinato de reputación, desde el punto de vista de nuevo, teórico, es un fenómeno. Bueno, estoy haciendo un asesinato de reputación al canal. Un poco va, y ahí permítanme una cuña publicitaria. El texto que he publicado hoy en mi blog, que lo pueden encontrar en andreseminario.com, tiene que ver un poco con esto, con el efecto de la verdad ilusoria. Resulta que nuestro cerebro está diseñado para actuar, como decía al principio, automáticamente. 99.9% de nuestras decisiones son automáticas. Un modelo para tomar decisiones automáticas se llama creerle, tiene que ver con la familiaridad, que es creerle algo que se repite muchas veces. Cuando yo escucho muchas veces exactamente lo mismo, dicho por distintas fuentes, empiezo a creer que es cierto. Aquello de una verdad, una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Bueno, hoy tiene un nombre y se llama efecto de verdad ilusoria. Entonces, ese es el asesinato de reputación cuando alguien empieza a hablar mal, por ejemplo, del canal o de usted, con ánimo de disminuir su reputación. ¿Para qué? Porque en la medida en que menos reputación tiene, menos creíble es. Cuando menos creíble es, menos influencia tiene. Ahora, Andrés, en este contexto, ¿cuál y cómo ha sido entonces el papel de los medios de comunicación en este tablero político? Yo creo que de un tiempo acá los medios no entendieron cuál era en definitiva su rol. Y discúlpenme la generalización. Y se volvieron actores políticos. Un medio por naturaleza era un intermediario entre un emisor que generaba un mensaje y un receptor que recibía ese mensaje. ¿Cuál es el problema? Con las redes sociales, esa intermediación desaparece. Y hoy el emisor le puede hablar directamente al receptor sin necesidad de que en la mitad exista un canal, una radio, una estación de televisión, un periódico o una revista. ¿Qué hicieron los medios en esas circunstancias? Adoptaron una posición para tratar de llegar directamente con una opinión. Y no dijeron lo que usted va a escuchar ahora es una opinión, sino que se limitaron a decir, bueno, seguimos en nuestro negocio. Y un poco va por ahí. Estuvimos conversando con Andrés Seminario, exsecretario de Comunicación del gobierno de Guillermo Lazo sobre las próximas elecciones presidenciales que se avecinan para el mes de agosto.